Ah, esto está ahí arriba en mi casa ¿Quién? ¿Qué? ¿El de aquí? ¿Ya sabes cuál traía, no? ¿Cómo que trae chuche colgando enfrente siempre? Ah, chinga. Ya estaba transmitiendo y no me avisó. Saludos. Ahí lo vi forever. ¿Ya, güey? ¿Ya agarró? El bebé, ya. El bebé, por cierto. El borbiringeras. Ahí está el Mosco, el Princesa. Ándale, pues, necio. Carlos. Ah, no, este, David. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Quieres a Carlos? Iván Magaña. Saludos. A ti te chique mucho la gente. Para violarlo. Para violarlo, hombre. Para los hermanos, hombre. Los hermanos, saludos. Vamos. A ver, ahí está el señor Nery Pedraza. Comunicado urgente de parte de Nery. ¿Y la apuntaste ahí? Ya. Hola, amigos. Soy su amigo Nery Pedraza, guarapero de la cumbia. Y les tengo un comunicado que no les va a gustar a muchos. Pero ya lo sabían. No les va a gustar a muchos, pero ya lo sabían. Y sabíamos qué iba a pasar. Entonces. Les voy a decir. Aquí ya nos vamos a trabajar. Aquí ya están todos. Ahorita la cámara. Aquí ya están. Allá abajo están los demás. Ahí viene el pelín. Que apenas salió de los separos. Ya nos vamos a trabajar y toda la cosa. Y como siempre. Como siempre, como siempre, como siempre. Y todos los días. Tania Lisset. Nunca llega la hora. Y ahí ves que ni llega. Y creo que han sido muchos testigos. Muchos testigos de que cuando trabajamos en los eventos. Hay veces que la mayoría de los eventos nunca está. Entonces. Tania. El otro día también. Bueno, muchas. Es que hay muchas veces que el día que entró. Cuando ella entró aquí al grupo. Nomás cinco veces ha llegado puntual. Y de ahí ha llegado siempre a la hora que se le antoja. Se le tiene que hablar. Se le tiene que preguntar. Que qué horas viene. Se le tiene que rogar. Casi casi para que venga y no falte. Y yo se lo dije a toda mi gente. Se los advertí. Les dije. Es un irresponsable. Es una persona que le vale. Le vale el trabajo. Que le vale su público. Que. Que aunque pregunten por ella. Ya no le interesa. Y la verdad. Ahorita. Pues tampoco llegó. Y creo. Ahorita ya estoy teniendo un poco de problemas. Tengo muchos problemas ahorita. Ya tengo problemas con la agrupación. Para que cada quien les diga. Y me están ahorita reclamando. Me están diciendo todos los de la agrupación. Que pues ya no están de acuerdo. De que ellos llegan a la hora. Llegan puntuales. Algunos llegas diez minutos. Quince minutos. Hasta veinte minutos. Más tarde. Por algún problema o detalle o tráfico. Pero Tania llega una hora. Hora y media. Dos horas más tarde. Y eso porque le estamos duro y duro. Que dónde viene. La verdad. Aquí dice. Diego Sánchez. No mames. Nery. Yo te contraté con esa vieja. Mira Diego. Si tú me contrataste con esa vieja. Pues puedes hablar. Y te puedo mandar tu dinero. Por trabajo no paro. Gracias a Dios. Le quiero decir a toda la gente. Que en diciembre. Estamos llenos. Gracias a Dios. Gracias a toda la gente que nos apoya. Y a la gente que nos sigue. Por nuestra música. No por los kilos. Ni por nada. Que tengan que enseñar las mujeres. Entonces. Diego Hernández. Voy a ver cuál es tu fecha. Para cancelártela yo mismo. Y mandarte tu dinero. Va. Ahorita no estoy para aguantar. Pendejadas de nadie. Les paso el primer informe de este. Es uno de los que me la están haciendo de a pedo. A ver. Sí. Pues más que nada es una falta de respeto. ¿No? De parte. Para. De Tania. Para todo. Para todo el público. La verdad. Sí. Nos debemos al público. Y no. Y no tiene nada de sentido de responsabilidad. De acuerdo. Esta es mi opinión. De parte mía. Saludos. Pues sí. Ya llevamos ratito. Y pues. Ya han sido varios días antes también. Entonces. Este. Pues. También. Digo. De alguna forma. Pues un poquito más de respeto para. Para todos. ¿No? Como agrupación. Para que. Pues también para ustedes. Porque luego también vamos a las carreras. Y a lo mejor luego llegamos un poquito tarde a tomar la presentación. Entonces. Digo de alguna forma también pues que se ponga un poquito tan bien más consciente. ¿No? Digamos. Por favor. Buenas noches mi gente. Este. Pues más que nada miren. Yo se lo dije a Tania en un mensaje hace rato. Para no entrar en polémica y no decir sabes que le estamos tirando a todos a Tania. Yo se lo dije a Tania. Hay gente que viene por ejemplo. Cristo que es nuestro trombón. Sari que es nuestra bailarina. Vienen desde Puebla. Y yo les digo si ellos vienen desde allá. Y están aquí ahorita. O sea vienen de lejos. Imagínense. Vienen de lejos. Se hacen dos, tres horas de camino. Y llegan. Y llegan a tiempo. O sea Tania tú vives aquí a la vuelta. Se podría decir a comparación de ellos. Y o sea neta. Si es falta de respeto que ellos viniendo desde tan lejos estén aquí. Y tú ahorita no estés aquí. Y yo se lo mandé en un mensaje. No es por tirarle Tania. Pero hay que ser más responsables. Neta. O sea hay que ser más responsables como agrupación. Como músico. Para la gente. Porque la gente se lo merece. Hay gente que como dice a lo mejor el amigo Diego. Yo los contrato por Tania. Y sí. Pero también la gente nos contrata por nuestra música. No nada más por ella. Entonces este. Todos hacemos este grupo. No nada más Tania. Nadie es indispensable. Todos nos podemos salir. Pero yo creo que Tania está siendo. Está tomando como que una irresponsabilidad. Otra vez. A como empezó anteriormente. Más que porque la gente. Más porque. Yo creo que es culpa de la gente. Del público. Porque le preguntan mucho. Y que Tania. Que esto. Esto es culpa de ellos. No nos digan. Ustedes le pagan mal. O no le pagan. O por eso siempre tiene sus caras. No. Aquí a todas las chavas. A todos los chavos se les trata muy bien. Y ellos lo saben de antemano. Si no nos siguiéramos los mismos. Entonces. Yo creo que ya ahí es. De cada quien. Cuestión de cada quien. De si eres responsable. De si eres disciplinado. De si puedes llegar a tiempo. De si quieres mantener tu trabajo. Y si te gusta tu trabajo. Porque a pesar de todo. Este es un trabajo. Y esto es lo que nos da de comer a todos. Entonces. Ustedes. Cuando decimos meterla fue por ustedes. Porque ustedes nos estuvieron insistiendo. Ahora. Pues nada más este. Chequen eso ¿no? Para que no digan que luego la agrupación. Es la que es mala onda con ella. Nosotros nunca hemos sido mala onda con ella. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a toda la gente que se está conectando al país. Y pues sí. Más que nada como dicen mis compañeros. O sea. Creo que existe una responsabilidad grande aquí. Tanto con el público. Como pues con nosotros mismos ¿no? O sea. Nos debemos a ustedes. Yo sé que es molesto. A lo mejor. No se presente en algunas fechas. Como ahorita se les está dando la noticia. Pero pues es también por una razón importante. Y obviamente pues respeto. Respeto al público. Y pues a la agrupación en general. Saludos. Y es lo que tengo que decir. Él es nuevo. El amigo. Ustedes ya lo conocen. El nuevo tecladista. ¿Qué tal David? Pues. ¿Qué les puedo decir? El poquito tiempo que llevo aquí. Sí he visto un poquito de irresponsabilidad de parte de ella. Digo no. No tengo nada en contra de ella tampoco. Al contrario. Creo que desde que yo entré. Fue de las primeritas personas que me empezó a hablar bien ¿no? Ya los conocí a todos. Pero hay que separar un poquito la amistad del trabajo. Y pues todos nosotros. Yo vengo de lejos también. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Cuautitlán. ¿Cuánto haces de camino? Desde el camino son dos horas y media. Y yo creo que todos tenemos problemas. Todos tenemos cosas que hacer. Pero si nos aventamos este rollo. Hay que cumplir. Hay que cumplir. Hola ¿qué tal mi pandilla? Yo soy Cristo de Tromón. Yo soy este de Puebla. Y si me aviento unas tres horitas y media. Cuatro horas para llegar aquí con él. Y este. Y bueno. Siempre llegas puntual. Con mis compañeros. Estoy de acuerdo con ellos. Somos un equipo. Hacemos un grupo. Todos participamos para el show. Le echamos ganas para cumplir con ustedes. Más que nada con nuestro público. Que somos a los que nos debemos. A los que les tenemos que cumplir. Prácticamente como grupo. Como familia que somos aquí. Y a lo mejor sí se me hace una falta de respeto. Ser un poquito informal y puntual. Porque si todos estamos dentro de la familia. Somos un barco. No podemos irnos todos de un lado. Y de pronto uno del otro. Todos tenemos que estar compensados. Tenemos que estar equilibrados. No, no puede ser. Es una báscula. Prácticamente. Si nos vamos de un lado. Nos tenemos que emparejar. Entonces yo pienso que sí. Tenemos que echarle ganas todos juntos. Hola, buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo. Y pues. Pues como dicen todos mis compañeros. Nadie trae algo en contra de ella. Pero pues sinceramente. Aquí todos tenemos la responsabilidad de llegar a trabajar. Y pues aquí desgraciadamente. Creo que ella ha faltado al respeto. Tanto a ustedes, público. Y pues al tiempo de nosotros. Porque pues el tiempo de todos. De cada uno se respeta. Y pues ahí está la decisión ya tomada. Ya no hay vuelta atrás. Y pues nosotros tenemos que seguir trabajando como siempre. Y gracias. Y un saludo para todos. No, pues igual de igual forma pues. Hay mucha irresponsabilidad de su parte. Ah, ya. Es la que. Ya saben que es la que habla poquito. Pues sí, gente. Miren. Yo oyendo los comentarios. Los estoy tomando en cuenta. Todos los comentarios que están pasando. La verdad, Tania no entiende. Y esto que. Esta irresponsabilidad es por culpa de ustedes. De como. Como la que me está diciendo. Ahorita. Los fans de Tania son los que. Los que piden. La regresen. Exactamente al cantará. Por culpa de todos esos fans. Ella se da el paquete. Si quiere no viene. Si quiere va. Llegó a dos, tres eventos tomada. Hubo eventos donde. A mí me reclamaron que. Que qué onda con esta presentación. Porque ella subió a tocar dos canciones. Y se bajó. No tocó ni el turno completo. Ni el otro turno que tocó. Porque iba muy. Este. O sea. Ella agarra la fiesta. Agarra mucha responsabilidad. Yo se los advertí a todos ustedes. La verdad. Yo. Yo. ¿Por qué les hablo esto? Bueno. A mí. ¿Qué? Si la vas a correr. Córrela. Porque yo a mi público lo tomo en cuenta. Y nosotros somos por ustedes. Nosotros. Somos la agrupación. El pedraza por ustedes. La verdad. Tania ya perdió. Pues. ¿Qué crees manito? Este. Romero. Yanet. Yanet Romero. No. No creo que ella perdió el piso. Esta niña está desubicada. No es perder el piso. Porque hasta eso. Como que no es este. Así presumida. ¿Para qué vamos a hablar? Como dicen los compañeros mal. Lo que pasa que es irresponsable. Es una niña. Es una chava que tiene un cerebro de diez años. De nueve años. De ocho años. ¿Por qué tan? Yo creo que ni eso. Porque hasta mi bebé que tiene tres años. Este. No es así. Le dices no lo hagas y no lo hace. Entonces. Ella. Es una persona irresponsable. Entonces. Yo se los advertí a todos ustedes. Yo se los advertí a todos ustedes. Tania no acepta. Ahora. Ustedes van a ser testigos. Ahorita ya nos vamos. Porque vamos a tocar. Este. En Atlacomulco. Empezamos a las. A las dos de la mañana. Es unas mañanitas. Pues ya van. No va a ir ella. Vamos a ver si transmiten. Porque creo que no hay mucho internet en la subida. Mañana. Mañana. A las siete. Vamos a tocar en. Cerca de. De Guadalupita. Vamos a estar tocando allá arriba en Guadalupita. Nery Pedraza. Inicio de. Este. No sé qué evento es. Lo tienes el evento. Todo lo tenemos apuntado. Se nos va. La onda. Es inicio de. Es baile de. Allá en Guadalupita. Vamos a tocar nosotros allá. Allá nos vamos a quedar. Supuestamente esta Tania Lisset va a llegar al evento. Pero hasta mañana. Pero hasta mañana. O sea. Hoy por sus bolainas. Perdón de la palabra de la gente. No vino. Y le vale sus seguidores. Y le vale. Los que pregunten por ella. Y le. Y le vale. O sea. Esto mismo se lo repito a todos sus seguidores. Y a los que la piden. La culpa es de ustedes. No mía. La culpa es de ustedes. Ustedes le dieron la parte. Le dieron este. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella es así? Ah, ella se dio la oportunidad. Porque ustedes quisieron que yo la metiera. Dicen. ¿Por qué lo haces público? ¿Por qué no es personal? Lo hacemos. Lo hacemos público. Porque ustedes lo quisieron. No porque nosotros lo quisiéramos. A ver. Espérame. 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 No. Pero dice. Como pareja es privado. No. No. Espérame. No. Como si fuera pareja. Tania. Un ejemplo. O sea. Como pareja es privado. Ah, no. Mire. ¿Por qué les digo público? Porque el día que al rato toquemos y hay internet. O mañana toquemos también. Y ella no esté. Todos ustedes se empiezan a ofender. Y en este caso me molesta mucho. Sus comentarios de todos ustedes, Juan. Juan Antonio. Están molestando. Y Tania. Y Tania. Y Tania. Bueno, si ya no están en el escenario es que no está Tania. Aparte de que. Aparte. No, aparte. Es que no le paga. Anda, exactamente. Por eso tiene sus jarotas. Y sus jetotas. Y yo también está Tania. Y que Tania. O sea. Por eso lo hacemos público. Porque por ustedes entró ella aquí. Porque la gente lo votó. La gente pidió. Y yo les cumplí. Y les concedí ese. Esa. Esa. Esa petición a mi público. Por eso es que ahora. Ella me está haciendo esto desde hace ya tiempo. Me está haciendo todo esto. Y. 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 Y por eso lo hago público. Porque ella ya no va a estar en el grupo. Yo se los lo que a lo que iba. Si Tania mañana no llega. Porque hoy ya no llegó. Por culpa de como Juan Antonio. Como todos ellos. Porque es culpa de todos ustedes. Por estarla pidiendo y hacerla que se crezca. Si Tania no llega mañana a las 2 de la tarde. Al evento donde vamos a tocar mañana. Ella queda automáticamente fuera. Y vamos a transmitir para decirles. Y grabar ante todos que ella no llegó. Ok. No les puedo decir más. Porque he tenido problemas más internos con las demás chavas. Lo van a saber después. Con las demás chavas. Por culpa de ella. Porque se le da mucho la prioridad. Porque se le da muchas oportunidades. Porque se le consiente mucho. Que porque se le pasan todas sus tarugadas que ha hecho. Porque se le pasan que no llega. Que porque se le pasan sin puntualidad. O sea. He tenido muchos problemas con los demás integrantes del grupo. Y las muchachas. Y creo que yo no voy a perder a mi grupo. Por sus caprichos de esta señorita. Y por. Por la gente que lo pide como Juan. Como todos ellos. Como sus fans de ella. Que están molestes y molestes. Y por culpa. Y más que nada que la culpa es de todos ustedes. De los que piden. Que Tania regrese. Entonces. Esto está avisado. Está comunicado. Se los advertí cuando ella entró. Ella no. Ella falta. O vuelve a fallar. Y se va. Entonces no falló ni faltó. Simplemente. Siempre. No falló ni faltó una vez. Faltó todos los veces. Después de cinco veces que nomás llegó puntual. Todas las veces llegó a la hora que ella quiso. ¿Qué pasó? Mañana es en San Felipe del Progreso. Mañana nos vemos en San Felipe del Progreso. Mañana es el evento en San Felipe del Progreso. Dice ella que llega. Ya me la hizo tres veces que ella llega. Y nunca llega. Apenas no llegó en Actopo en Zupango. No Pachuca. Hacíamos una hora y diez de aquí a allá. Y ella llevaba cinco horas de camino. Y ni aún así llegó. Yo creo que se fue a Pachuca de... O estaba dormida. Estaba soñando que iba a Pachuca. Entonces este... Pues ella no... Si mañana no llega Tania Lisset al evento de mañana. A las dos de la tarde que se tiene citada a esta persona. Porque ella dice que llega. Queda automáticamente fuera Tania Lisset de la agrupación de Nery Pedraza. Guarapeo de la Cumbia. Sin regreso. Esto se lo voy a decir y yo sé que me va a doler. Mañana si no llega yo voy a transmitir y les voy a decir. Miren jóvenes no llegó. Ya son las dos y tanto. Ya son las tres y tanto. Ya son las cuatro y tanto. No llegó. Ella no llegó. Y va a quedar automáticamente fuera. Va. A toda la gente que lo quiera y que... Porque hay muchos comentarios que dicen. Es que yo veía las transmisiones por verla a ella. Ya no los voy a ver. Ya no los... No se preocupen. Hay mucha gente que a mí me apoya. Yo sé que me va a doler porque pues voy a bajar en seguidores. O tal vez no voy a bajar en seguidores. Este... Tal vez vaya a subir. O vaya a mantenerme. O no sé. ¿No? Pero toda esta... Toda esta... Toda esta gente que... Toda esta gente que este... ¿Cómo se llama? Que siga preguntando sabiendo que ya no iba a satanía. Pues simplemente automáticamente va a ser bloqueado de la página. Ya que esa gente que nomás va a estar molestando. Porque hay muchos que nomás lo hacen por molestar y ofender. Si lo va a estar molestando, ofendiendo. A pesar de que ya vieron que ella falló a su público. Y que ella le vale a su público. La verdad va a ser bloqueada totalmente de las páginas de todas las agrupaciones. De todos los integrantes. Bueno, de mi agrupación. Perdón, dije mal. De todos los integrantes y de la agrupación automáticamente. Para que no tengamos discusiones. Para también yo no estar ofendiendo. Ni que me ofendan. Ni me estén molestando. Ni yo estarlos ofendiendo o molestando. Y para que también yo no sienta feo de que... Pues si llegan a bajar los seguidores. Pues voy a sentir feo, ¿no? Si llegan a mantenerse. Pues qué bueno. Y si llegan a subir. Pues qué mejor, ¿no? Gracias a la gente. Porque todo esto es gracias a todos ustedes. A mi público bonito que nos apoya. La verdad, este... Si toda esa gente que... Te lo vuelvo a repetir. Mañana Tania. Si no llega Tania Lizette. A las 2 de la tarde al evento de mañana. O ya no llegó. Pero mañana. Allá en San Felipe de Progreso. Ella queda automáticamente fuera. Y se los voy a... Se los voy a transmitir. A todos ustedes los voy a transmitir. Para que vean que no llegó. Y van a ver la transmisión. Va. Entonces. Mañana nos vemos allá en San Felipe de Progreso. Hoy nos vemos allá en Tlacomulco. Mañanitas a las 2 y media de la mañana empezamos. De la madrugada. Ratito ya. Y toda la cosa. Y aclaración. O sea, no le estamos tirando mala leche. A Tania. O sea. Es simplemente... Aclaración. No le estamos tirando mala onda a Tania. No le estamos tirando mala onda a Tania. Con nosotros como amiga. Yo se lo he dicho. Es muy chida. Es muy buena onda. Pero como dice David. O sea. Es... Hay que dejar la amistad de un lado. Y el trabajo del otro lado. Porque nadie va a defender su trabajo. Por... Por más que sea tu amigo. No se va a aventar una bronca por ti. En el trabajo. Entonces. Tania. O sea. Si lo estás viendo. De verdad. Que... Que seas más respetuosa con el tiempo de los demás. Que seas más... A ver. Te interrumpo también José Luis. Eddie Guillón. Desde aquí ya está mandando mensaje. Que... Upa. Upa. Amigues. Upa. Upa. Bueno. Pues yo creo que te equivocaste de página. Bloquéame a esta persona. ¿No? Por favor. A Eddie Guillory. Guillory. Loquéalo por jugarle al... Bloquéalo. ¿No? Si no. Venderlo. Por favor. Bueno. Sí. Pero es... Es para que quede claro con ustedes. O sea. Si lo estamos haciendo público. Es porque ustedes la pidieron. Hicimos público su regreso de Tania por ustedes. No por nosotros. ¿Vale? Tania aquí es muy buena amiga. Es muy buena persona. Pero como elemento. Como trabajador. O sea. De verdad. Queda mucho a deber. Y eso lo saben ustedes. Y lo han visto. Entonces. No es tirarle mala onda. Nadie tiene nada en contra de Tania. De verdad. Nadie tiene nada en contra de ella. Solamente que sea más responsable con sus tiempos. Que sea más responsable con la agrupación. Si en verdad le gusta su trabajo. Y pues nosotros aquí seguimos adelante con todos ustedes. Para que sigan disfrutando nuestra música. Bloqueado. Sí. Bloqueado. Este... Te digo a toda la gente. Entonces. Pues. Ni modo. Mañana les estaré transmitiendo. La mala o la buena noticia que llegue. Y si sí llega. Pues. Lo vamos a transmitir. Para que ustedes también le digan de cosas. Y la pongan en su lugar. En una transmisión en vivo. Y si no llega. Pues ya les transmitiré mañana. Que esperemos que ahí sí haya. Es que hay muchas zonas allá en Toluca. Donde no hay. No hay señal. No hay señal. A ver cómo le hago. Me subo al cerro y busco señal. Pero les transmito. Si ella no llega a las dos de la tarde. Les transmito. Y que va a quedar ella afuera. Si no llega mañana. Fuera de la agrupación. Totalmente. Sin regreso. Ahora sí. Ni precedentes. Ni nada. Ok. Entonces. Este. Pues. Queda afuera. Si mañana ella no llega a las de la tarde. Y todos los que sigan diciendo. Ofendiéndome. Para yo no ofenderlos. Porque yo ya no quiero pelear con nadie. Porque yo me debo a todos ustedes. Yo como de todos ustedes. Ustedes. Ahora sí que. Todos nosotros que estamos aquí. Vivimos por ustedes. Ahora sí que. Nuestros sueños se están siendo realidad. Gracias a todos ustedes. Y ya no quiero estar peleando con nadie. Entonces. La gente que siga preguntando por ella. Después de que ella no llegue mañana. Ojalá y llegue. Pero yo sé que. Bueno. Ojalá. No llegue mañana. Pues. Este. Ya no pregunté por ella. Y si quieren seguir oyendo la música. De un servidor. Y de toda mi agrupación. Nos adelante. Y al contrario. Les agradecemos su apoyo. Y muchas gracias. A los que sigan preguntando. Y ya saben la historia. Y nomás por estar molestando. Pues la verdad. La verdad. La verdad. Que dice Nery. Si llega. No. Si llega. No le pegues. Al evento. No le pagues el evento. Ya. Ustedes le pondrán castigo. Ustedes como público. Si. Este. Digo. Si ya no llega. Pues se te transmitirá. Va. Y todos los que sigan preguntando. A pesar de que no sepan. Pues serán bloqueados automáticamente. Para que. Pues ya no haya. Tengamos problemas. Ni discusiones con nadie. Si. Si nomás la veían. Porque. Querían ver. Bueno. Nos seguían. Porque era la ver nomás a ella. Pues este. Pues queda. Pues los bloqueamos. Para evitar los problemas. Y que nos estén ofendiendo. Y diciendo de cosas. Hasta nuestros mismos seguidores. Que nos ofienden. Luego entre ellos están peleando. Y mejor los decidimos. Estar bloqueando. Como a este que hice. Un poco. No sé. Está loco. En toda la cosa. No sé qué es eso. No. Pues no sé qué grupo es. No. No lo conozco. Saludos a todos. Están todos avisados. Todos avisados. A toda mi gente bonita. Esperemos que llegue mañana. Mañana estamos haciendo la transmisión. En punto de las 2 de la tarde. Para avisar si llega o no llega. O queda automáticamente fuera de la agrupación. Nery Pedraza. Guarapeo de la Cumbia. Que Dios me lo bendiga. Me los cuiden mucho de corazón. A ratito nos vemos allá en Tlocomurco. Las mañanitas. Dos y media de la mañana. Nery Pedraza. Guarapeo de la Cumbia. Ojalá ya hay un poquito. Señalan que sea para ventarles un pedacito. Y si no. Pues grabamos un pedacito y lo subimos. Mañana nos vemos allá. En este. En San Felipe del Progreso. Y toda la cosa. Este. Es que aquí el niño. Pueden su orden. No. Y el jueves por Calpular. Y el viernes en el Master Music. Allá en Tlocomurco. Para que estén pendientes. Ahorita gracias a Dios. Tenemos agenda. También quiero agradecerles. Gracias. La verdad gracias. Queremos aplaudirles nosotros a ustedes. A ustedes ya que. A todos ustedes. Ya que este. La verdad nuestro aniversario fue todo un lleno total. Y los demás están. Ya hay taquillas acabadas. Y. Y. Y más que nada. El apoyo y la confianza. Y la. Y que nos dan. Al tener en este mes. Que nomás en diciembre tuvimos cuatro días de descanso. Gracias. Nomás. Ahorita nos quedan dos días de descanso. Y hoy porque entramos a las dos de la mañana. Y hoy porque entramos. A las dos de la mañana. Pero. Pero. Gracias. Que Dios me los bendiga. Me los cuide mucho. Gracias por su apoyo. Veintisiete días de trabajo. Diciembre. Gracias del corazón. Muchas gracias. Gracias. Que Dios me los bendiga. Me los cuide mucho. Casona y Pedraza. Guay por la cumbia. Nos vemos mañana a las dos de la tarde. Mañana a las dos de la tarde. Inicia la. A ver qué va a pasar con ella. Y toda la transmisión. Nelly Pedraza. Guay por la cumbia. Saludos. Que Dios me los bendiga. Me los cuide mucho. Nelly Pedraza. Y los guaraperos de la cumbia. Gracias. Gracias.